¡Suscríbete al canal! Así que bueno, yo voy a hacer como hicimos en el último, voy a desaparecer ahora así misteriosamente, así en plan ¡Uh! y me voy Y vamos a seguir jugando a Grim Fandango, vamos a ver, vamos a acercarnos aquí hasta el corazón de Glotis Y bueno, pues, vamos a intentar cogerlo Bueno, pero resulta que contamos con una herramienta bastante interesante para esto ¿Qué podría funcionar? A ver Tenemos la guadaña Y creo que la hemos liado un poquito No nos sirve tampoco esto No creo que eso funcione No, la verdad estoy contigo, Manny Aquí nos hemos... Siempre viene bien tener uno de repuesto Vamos a comer un hueso Y vamos a utilizarlo con la tela de laña A ver si vienen No parecen muy interesadas en ese hueso que he puesto ahí Vaya Pues bueno, vamos a volver a coger la guadaña Aquí está Y ahora vamos a usar la guadaña con la tela de la araña y el hueso Y lo hemos conseguido Bueno, lo hemos conseguido Vamos a ver dónde ha terminado el corazón Sí, bueno, unas arañas un poco extrañas porque tienen alas Pero bueno Es como una pesadilla perfecta hecha en realidad Vamos a ver el pequeño Glotis Bueno, pequeño Por decir algo Ah, mirad, ahí está su corazón Vamos a cogerlo Vamos, Manny Todavía late No sé Y se lo vamos a encasquetar de nuevo a Glotis Así, en plan, cirugía rápida Y... Resucita Corazón El corazón está bien Bien para latir No llores corazón El corazón está bien Fuerte latido Buen corazón Ey, ese es mi coche Bueno Se ha despertado un poco despistado por lo que vemos Señor Lemans Tranquilo Le aseguro que la mujer perdida será encontrada La buscaré yo personalmente ¿Y tú la has elegido personalmente de la Tierra de los Vivos? Eso pretendía Pero por alguna razón el agente Calavera la encontró antes Te dimos el coche más rápido Y los mejores clientes, Domino Tenías todas las ventajas ¿Cómo es que ese Calavera ha conseguido comerse tu merienda? Oh, Héctor No deberías enfadarte tanto con Domino No fue culpa suya Pues yo puedo, Don Puedo enfadarme mucho Pero no con Domino Al fin y al cabo Él no estaba a cargo de esta operación No hasta ahora ¡Eso! ¡No! Caléndulas Vaya Por alguna razón Esperaba Tulipanes Bueno Quizá con el señor Calavera, eh, Domino ¿Por qué no vas personalmente al sótano y le escoltas hasta aquí? Cuanto antes sea brotado y volvamos a los negocios mejor ¿Quieres dar una vuelta? Pensé que nunca me lo ibas a pedir Bueno Pues ya veis que hay muerte después de la muerte Y ya habéis descubierto lo que era brotar a alguien Así que, bueno Opa Nos hemos llevado a la señal con el arco Bueno Vamos a ver Si vamos por aquí Tenemos este chisme extraño Vamos a volver Vamos a ir por aquí ¿Y qué clase de plantación de árboles de Navidad es esta, Clotis? ¿Clotis? ¡Meri! Con pruebas a carretilla lo harás Con un par de leomáticos TT atrás Y un motor de corta césped de dos tiempos Podríamos hacer un car muy bajo Ya estoy pensando lo mismo Vamos a ver Vamos a parar Vamos a usar esta palanca que es para parar El mecanismo del árbol Cuidado Con el balancín armónico apagado Puede que esas bombas derriben el árbol Pero Si sacudiéramos el árbol Esas bombas se soltarían Y con ellas podría hacer amortiguadores para el furgón fúnebre Espera Voy a desequilibrar esa rueda con algunos de estos pesos Seguro que eso la hará caer Bueno Pues allá va Clotis Muy bien Dame un segundo para equilibrar esos cabezales Vamos a darle a la palanca ¡Batido de demonios! Vamos a apagarlo pobrecillo Nos hemos convertido en un tío hígado Bueno Parece que está bien Volvemos a activarlo Y ahora vamos a hacer otra cosa Vamos a coger la carretilla Coge la carretilla Manny Que le cuesta un poquito Y vamos a ir primero para adelante Vamos a ver Vale Ahora aquí ¿Cuál se ha quedado parada? Vale Ahora están esos dos funcionando a la vez Vale Ahora tenemos Si os fijáis Funcionan primero las de un lado Y luego las de otro Así que vamos a soltar el carro ¡No! La he liado La he liado Espera Ay A ver Si lo hacemos bien Venga Antes me ha salido la primera Pero ¡Ah! No tengo en cuenta El tiempo ese que tarda Manny Realmente en mover la carretilla A ver ¡Jodín! La primera me había salido Tenemos que conseguir que funcionen ¡No! A ver Dios Que sentido del ritmo Vamos Acongojante ¡No! Vale Ahora sí Y soltamos la carretilla Vamos a ver Glotis ¿Qué le están haciendo a ese lado? Bah Estos chicos de ciudad Trabajas todo el día En un rascacielos de 60 pisos Y no te has preguntado nunca De qué está hecho Me Cuando se extrae la médula de los árboles Es como el pez Que muerto Bueno Pues ya sabemos ¿Dónde sale eso? Esta ciudad se llama El tuétano Nunca lo había pensado Debe ser eso Ay Este Glotis Vamos a ver Voy a hacer una cosa Voy a coger Y voy a parar de nuevo El compensador armónico Como se ha quedado llamado Glotis Hace un segundo Oye Ahora que lo has quitado A ver si puedo mover un poco más Esos pesos Venga Sube Que se me va a volver a ir Un poquito el codo Hacia esta palanca De aquí tan mona Y esta vez No hagas el tanto Jalavera No, no, no Para nada Y Vamos a divertirnos un poco Bueno Bueno Soy un esqueleto Y ahora Tenemos los amortiguadores Van y hasta ahora Nos hemos arrastrado Por la tierra Como ratas Pero a partir de ahora Nos elevaremos Como águilas Sí Como águilas En saltadores Está motivado Al máximo Bueno Pues Hemos tuneado un poquito El coche Más Quizá ya llevaba Si me empezaba a preocupar Que nuestro transporte No fuera lo bastante ostentoso Entra Porque tienes miedo A las alturas Bueno Vale Pues vamos a ver Ahora por ejemplo Podríamos tirar por aquí arriba Porque como tenemos Los amortiguadores Podemos meternos Por ese camino Angosto Y aquí Vamos a ver Manny ¿Qué haces? ¿No sabes lo que hay Detrás de esa puerta? Sí La salida del bosque Malditos castores Manny Te van a convertir En un dique Tranquilo Gepetto No estoy hecho de madera Pero Manny Ellos no usan madera Deberías escuchar A Glotis más a menudo Son unos castores Tan monos Corre por tu vida Bueno Vamos a ver No podría sacar eso Tan solo con mis manos Pues ya hemos visto Que por aquí Tampoco tenemos Mucho que hacer Porque básicamente En cuanto nos acerquemos Los castores Van a intentar Convertirnos en su nuevo hogar Así que vamos a volver A subir al coche A ver Vale Tengo que darle Es que Es lo que digo Le he dado a recoger el coche Y he visto que iba a parar el coche Y digo Pues lo iría a coger el peso Ni hablar Manny Esos condenados castores De huesos Son muy malos Muerden araña Y si uno de ellos Se enreda en el motor Me voy a pasar meses Recogiendo trozos de piel De la correa de distribución No pienso bajar ahí Hasta que te libres De ellos Pues tenemos que librarnos De los castores Vamos a hacer una cosa Vamos a venir por aquí Vamos a marcar un momento Aquí el coche Vamos a dejar aquí Vamos a volver un momento A donde estaban las arañas Ahí al fondo Y vamos a coger Unos huesos Como el que hemos usado En la tela de araña Vamos a coger unos pocos más Vamos a ver todos los Que me deje coger Realmente Me gusta guardar huesos Para ocasiones especiales Voy a tirar este Ya llevo No Si lo que quiero es que Lo guardes Vale Cogemos otro Lo guardamos Cogemos otro Lo guardamos también Y cogemos otro Y lo guardamos ¿Cuántos huesos puedo llevar? Esto ya suena un poco Disparate ¿No? O sea ¿Cuántos huesos llevo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Y la guadaña Ya voy a dejarlo ahí Llevamos ya suficientes huesos No creo que vaya a necesitar tantos La verdad Vamos a ir hasta aquí Vamos a volver a donde estaba el coche Y esta vez Y esta vez voy a hacer una cosa Esto Este señal parece indicar en que dirección está Rubacaba Esto creo recordar que era para algo Pero ahora no recuerdo muy bien para que era Pero ahí como algo en la mente Digo esto en algún momento se utilizaba Pero no recuerdo exactamente cuando Bueno vamos a volver a donde estaban los castores Bueno podría haber ido andando Pero bueno Manny es un tipo refinado Y prefiere ir en su coche discreto La musiquilla mola En plan rockabilly Vale Ya estamos aquí de nuevo Vamos a Venir por aquí Tranquilamente Y vemos que ese castor se ha ido ahí arriba Pues ahora cogemos Lo que pasa es que no se como hacerlo Para hacerlo rápido realmente Vale Voy a intentar hacerlo lo mas rápido posible Porque si no la lio A ver si me sale Vamos a utilizar el hueso Con el arquitrán Y ahora rápidamente No donde esta Aquí A ver si podemos Si me sale No No tienes que usarlo No me ha salido A ver como era entonces Porque se supone que lo que tengo que hacer Es apagar los castores Ah vale Claro Con el icono este de aquí Es que Claro cuando yo jugaba el juego A ver si controlaba todo por teclado Y con esto de que lo han cambiado A interfaz de ratón Todavía ando un poco perdido Vale Vamos a ver Deja ya Deja un momentito El extintor Menos mal que He sido prudente Y digo voy a coger Huesos de sobra Por si la liaba El psicocrítico que ha habido A veces tiene sus ventajas Vamos a coger El extintor de nuevo Y Ahora Lo encendemos Vale Un castor menos Un lío en el aquí Trampar siempre Jejeje Bueno Pues tenemos que seguir haciéndolo Hasta acabar con todos Así que volvemos a sacar Otro hueso Vale Las arañas quizás Van y Me encanta cuando dice Uh algo ha tenido que A ver Sabemos lo que ha sido Seleccionamos de nuevo El extintor Y Lo activamos Segundo castor Al alquitrán Estamos haciendo un segundo dique Con los castores De juego estos Infernales Vamos a ver Pues volvemos a hacer La misma operación Cogemos el hueso Lo lanzamos Al alquitrán Cogemos el extintor Y Ahora Pues listo Ahora Manny También es exterminador De castores Jejeje Guardamos el extintor Que ya no lo vamos a necesitar Y vamos a subir Por aquí arriba Porque claro Ahora tenemos que abrir El portón Para que puedo pasar el coche No Le he dado a coger Quería darle a abrir No podría sacar eso Tan solo con mis manos Pues eso es una pena A ver Hay un candado grande Y viejo en esta puerta Pues listo Vamos a necesitar entonces Una llave Para abrir ese candado Vamos a volver al coche Y esta vez Nos vamos a adentrar Aquí atrás Y bueno pues Es una zona boscosa Bonita Tienen sus cuevecitas Así de piedra Y tienen algo muy curioso Oye Espera un segundo Jejeje Vamos a Marearlos un poquito ¿Por dónde salen? Por aquí ahora Jejeje Vale Ya no hemos entretenido Mareándolos un poco Tampoco hay que ser malo Eso que habéis escuchado Es mi perro agitando Su larga venena al viento Lo siento Si hay sonidos de fondo Pero es que no puede parar No está en su genética Así que bueno Vamos a ir Hacia atrás un segundo Porque obviamente Necesitamos la llave Y de alguna forma Hay que conseguirla Y bien se lo pasa a Glotius Simplemente con mover un volante Es flipante Vamos a ir hasta Este letrero Que antes le hemos pegado Un buen viaje con el coche Y ahora Se ha aflojado Y nos lo podemos llevar Ay no Quería que lo examinara No que lo pusiera Bueno no pasa Ey pero ¿Habéis visto lo que ha hecho? Este señal parece indicar En que dirección está Rubén Pues No sé ya si os vais Haciendo una idea De lo que voy a tener que hacer con él Vamos a ir Hasta donde está Glotius De nuevo Vamos a ver Por aquí Fijaros que antes señalaba Como en esta dirección Vamos a ver a donde señala Por ejemplo Eso por colocarlo Aquí Ahí está bien Vamos a ponerlo Y Ahora señala Un poquito hacia el norte ¿Veis? Señala hacia aquí Así que bueno Cogemos de nuevo La señal Del poste este De tráfico extraño Que hemos cogido prestado Nos dirigimos Hacia la dirección Donde apuntaba Y lo plantamos Y a ver ¿Qué pasa ahora? Ey Esperaba haber acertado A la primera Pero no ha sido el caso Ahora le dice Que tenemos que venirnos Un poquito para acá Bajamos tranquilamente Sin crisa Y lo colgamos Aquí Tiene que ser más abajo aún Vamos a ver Pues vamos a ponerlo Aquí por ejemplo Ahora con el cursor Es más fácil Porque antes Cuando jugaba con el teclado Cuando se movía Normalmente siempre me volvía Lo que digo ¿Dónde demonios Estaba apuntando Antes de levantar La puñetera señal ¿Me sigue indicando Hacia abajo? Esto ya no Esto ya no me cuadra Pero vamos a seguir Yendo hacia aquí Vamos a ver Es como esta mancha Que hay aquí quizá ¿No? A ver Vamos a probar De nuevo Pues no Sigue apuntando Hacia abajo Ya esto no me suena Tanto O sea Esto me parece Que lo han cambiado Como el Thor De todas formas Es la versión remasterizada Puede que haya cambios O sea Tampoco estoy seguro Vamos a dejarlo Aquí Ahora Y ahora Si Se vuelve loca La señal Y ¡Tarán! Cosas del bosque Petrificado Vamos a volver al coche Corriendo un poquito Manny Que nos pesa Nos pesa el hueso De la pelvis Y vamos a bajar Por aquí Perfecto A ver Tengo que ponerme primero por aquí Porque si no Vale Ahora Y allá vamos Por poco se deja De lo que viene siendo Todo el morro y pegado Demasiado endiablada Para el furgón fúnebre El sustitulo El sustitulo ahí No ha tenido mucha relación Con lo que estaba diciendo Vamos a ver Ahí hay una llave Parece algún tipo de señal de peligro Te descuartizarán hueso a hueso Y construirán contigo Un trono humano Su rey dientudo Se asentará en lo Que una vez fuiste tú Pero que ya no existe Esta llave abre las puertas del infierno Fiel viajero Utiliza la piel Suena muy alentador Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a mover el cartel Y cogemos la llave No puedo renunciar A una llave vieja y siniestra Hombre Son las mejores Pues bueno Vamos a guardar en el inventario Vamos a volver al coche Lo de Vamos a usar el coche Es como ¿Qué pretendes hacer con el coche? Venga ¿Qué ha pasado aquí? Se ha quedado un poco Se ha bañado un polémago Un poco congelado Y bueno Ahí están nuestros amortiguadores Que nos hemos agenciado Hace unos momentos Y bueno Va un poco de aquella manera Pero por lo menos Los bajos no nos van a dar Ninguna de esas rocas que hay Bien Las bestias del río negro Hacen burbujas en el fondo Así que pasaremos pitando ¿Eh, Glot? Manny Mira esa condenada puerta No puedo Tenemos que encontrar la llave Híjole Que ya tenemos la llave Vamos a ver Vamos a usarla Y allá vamos Y allá que vamos Hemos salido del bosque petrificado Y vamos camino a La ciudad portuaria de Rubacaba ¡Hola! ¡Señorita Colomar! ¡Estamos aquí para salvarla! ¡Eh, eh, oye! No armes tanto jaleo Toda la ciudad duerme Quiero echar una carrera Cuando vean mi coche Seremos la comidilla de la ciudad ¡Ah, je, je! Tienes razón Tenemos que hallar un lugar Donde esconder ese circo rodante No lo hubiera descrito mejor Hablando de esconderse Me pregunto si Merche estará aquí Voy a echar un vistazo No está nada mal el sitio Tiene posibilidades Este Manny Y es de Glotis ¿Sabes que se lo pasa bien al chaval? O sea Se siente liberado ahora Bueno Vamos a ver Vamos a ir por aquí Y Manny se fue a buscar a Nemo Este marinero Mejor que te andes con cuidado No, 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 no Estaba ahí para salvarnos Rubacaba no es la pintoresca ciudad portuaria Que solía ser ¡Bien! 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 Parece que hay una nueva embarcación En la ciudad Perdóname mientras voy a comprobarlo Este no ha perdido un segundo Ha visto el coche Y dice Espérate un momento Espérate Que tú A ti te has salvado Apáñate Vamos a ver Vamos a subir por aquí arriba Y vamos a Entrar aquí Y vamos a hablar con este tipo No sé si os sonará No sé mucho tiempo ¿Veis? A Manny también le suena El señor Flores Estoy listo para llevarte ahora ¿Manny Calavera? ¿Eres tú? ¿No solía ser Más alto? Vamos a ver Que le contestamos Estoy aquí para reclamar ese bastón Estoy buscando una mujer Que se llama Mercedes Colomar Sí Estoy buscando una mujer Que se llama Mercedes Colomar Créeme Por la ciudad No ha pasado nadie Con ese nombre Yo también Busco a alguien Así que Vigilo a la gente Con mucha atención Bueno Pues vamos a reclamarle El bastón que le dimos Estoy aquí para reclamar ese bastón Lo rompí en la cabeza De unos monstruos En el bosque Esos monstruos me suenan ¿Conoces un buen sitio Donde quedarme? ¿Cuánto quieres pagar? Pues nada Jovencito Mejor será que empieces A pensar en un trabajo Esto lo tiene claro ¿A quién estás buscando? Si tanto te interesa Es mi mujer Oí que había muerto Poco después que yo Y que también Cruzaba la tierra De los muertos a pie Como dicen Que las almas perdidas Vienen a Rubacaba Vine a esperarla Que habréis hecho en vida Para solo merecer eso Vamos a ver Vamos a preguntarle Cómo era su mujer Ah, toma Conseguí esto del DDM E hice copias ¿A qué es guapa? Debía ser muy guapa Con piel ¿No lo éramos todos? Bueno Pues Vamos a ver Si encontramos algo Acerca de la mujer De este tipo Y vamos a ver Quiero de todas formas Perdonad Que le he dado un golpecito Al micro Vamos a ver Esa es la foto De la chica en cuestión A ver si se puede examinar Es la mujer de Celso La verdad es que no creo Que la piel ayudara Este no se cae a una ¿Sabéis? Vamos a ver Vamos a investigar La mujer De Celso De Celso Celso Soy único Soy único para pronunciar Nombres Que no estoy acostumbrado A pronunciar Vamos a ver Que fue de la mujer Vamos a bajar aquí A hablar con el marinero Con unas pocas modificaciones Aquí y allá Si Nada Se ve pintura Vamos a ver Vamos a hablar Con el marinero Un sonido muy agudo Como si chirriara ¿Sabes? Y busqué Y busqué Pero no conseguí localizar El origen del ruido Hasta que llegamos aquí ¿Era el ventilador? No Era Manny Gritando detrás Parecía un gato Atado a un misil Muy bueno Hola Oye Manny Velasco El jefe de los muelles Dice que tiene Un dique seco En el que podemos Dejar un rato El fordón fúnebre Claro No podemos dejar Una belleza Como está en la niebla Se le estropearían Los cromados ¿Estropear? ¿Has oído eso Manny? Chicos ¿Vais a quedaros En Rubacaba Mucho tiempo? Vamos a ver Voy a preguntarle primero Por Mercedes Colomar Estamos buscando A una mujer Que se llama Mercedes Colomar No soy muy bueno Para los nombres ¿Tenía alguna marca En particular O tatuaje? Que yo sepan No Pues como ya te he dicho Soy tan malo Con los nombres Como tú Con la niebla Qué mala leche Vamos a ver ¿Hay trabajo en esta ciudad? Vamos a preguntarle Puede que me quede un tiempo ¿Hay trabajo en esta ciudad? Sí Hay cantidad de trabajo En los muelles Pero todo es del sindicato Y la verdad Es que no te veo En ese sindicato Tiene gracia Yo sí sé por qué ha dicho eso Ya lo veréis más adelante Os dejo Con la intriga Vamos a ver ¿Cómo os movéis por aquí Con tanta niebla? ¿Cómo os movéis por aquí Con tanta niebla? Peregrino Cuando haya recorrido Estos muelles Tantas veces como yo Sabrás dónde estás Por el olor del mar Por el sonido De la solitaria sirena De la niebla Por el helado aliento Del aire frío Y salado ¡Guau! ¿Meri? ¿Me puedo poner un parche En el ojo? Este Glotis Mira Es una buena pregunta ¿Puedo preguntar Qué hay debajo Del parche del ojo? Es una muy buena pregunta ¿Puedo preguntar Qué hay debajo Del parche del ojo? Porque sé que no hay un ojo Pues cuando estaba vivo Llevaba un parche En el ojo Como este Este es sólo Para los dolores Fantasmales Y esa cuenca del ojo Silvaba tanto Cuando soplaban Los vientos alíseos Que la taponé Oye, Manny Estábamos a la mitad De una conversación Vale, vale Cualquiera te dice nada Con esa boca Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a sacar La foto Que me ha dado Este tipo Celso Y se la vi ¿Conoces a esta mujer? Si esta es la mujer A la que estabas buscando Sigue mi consejo Olvídate de ella Embarcó hace dos semanas En un cómodo camarote Doble de vavor Y no iba sola Uy, uy, uy ¿Cómo sabes Que salió navegando de aquí? No me lo creo Sé que son malas noticias Pero tienes que enfrentarte a ellas Toma Mira mi registro portuario Si quieres verlo por escrito Un martes de hace seis semanas Billete para dos Pagado al contado Bueno Pues ya tenemos la prueba Yo también rompí el champán en la prueba Oye, Manny Estaba Bueno Entiendo Ya está Mira, yo sé cómo te sientes Yo también perdí una vez A una dama muy especial La despedí desde los bueyes Cuando zarpó del puerto Y nunca más la volví a ver ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba SS la mancha Pero no me hagas hablar de ella Porque simplemente no puedo Ay Bueno Pues ya tenemos la prueba De que la mujer de Celso Se fue con otro tipo Desde este puerto Con un billete para dos En plan romanticón Así que vamos a ver Cómo se lo toma este tipo Vamos a ver Vamos a sacar directamente El Aquí está El registro Y eso lo vamos a enseñar A ver qué tal Se lo toma Celso Tu mujer zarpó de aquí hace dos meses Con otro hombre Está todo aquí Oh, Manny ¿Hay algo más corriente en la vida Que la traición de una mujer? Olvídate de ella Olvídate de ella, Celso ¿Has olvidado la tuya? Voy a ir a buscarla Encárgate de mi trabajo Al menos esta fregona No te traicionará La brújula que hay en el mango Seguro que te ayudará Anda Donde las dan, las toman Bueno La maravillosa ciudad de Rubacaba Y con el paso del tiempo Hemos llegado Hasta el fin del primer acto Un año después Madre mía Se ha convertido en el number one Eh, jefe ¿Va a bajar? Hay un cliente Que pregunta por usted Sabes que no me gusta Mezclarme con los clientes Pues Quizá debería mezclarse con este Creo que es su tipo Parece que le ha picado Un poco la intriga Parece ser una noche tranquila En Rubacaba Este Esta zona Es de mis favoritas Del juego Con todo el dolor De mi corazón Voy a volver a aparecer Con todo el dolor De mi corazón Vamos a dejar el gameplay Aquí Porque es que Os aseguro que esta es O sea Me encanta el juego Pero esta zona No sé porque tiene un encanto especial Ya nada más que la musiquita Da pistas Y bueno Te lo vamos a dejar aquí Este episodio Que si no se va a hacer Muy largo Espero que os hayáis divertido Tanto como yo Y nos vemos en la próxima entrega Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!